El príncipe Harry dejó a Kate Middleton derramando una lágrima después de dar el discurso de su padrino en la boda de Cambriches, afirmó un autor real. Los informes de esta semana afirman que el príncipe Harry podría regresar pronto al Reino Unido, pero sin la esposa Meghan Markle de sus hijos. Se ha especulado sobre si el bautizo de Lilibet se llevará a cabo en el Reino Unido, pero ese tema se ha dejado de lado después de la estadía de la reina en el hospital el mes pasado. Una fuente que habló con OK? Magazine afirmó, Harry ha estado en contacto con ella sin parar, enviándole mensajes y paquetes de ayuda, pero él siente que eso no es suficiente y quiere estar a su lado. Pero, sobre Harry, la fuente agregó, teme que no haya otra oportunidad para celebrar las fiestas con la reina. A pesar de todos sus agravios con la familia real, adora a su abuela y la extraña muchísimo. La tensión aún permanece entre el duque de Sussex y su hermano, el príncipe William, según los informes. Sin embargo, también ha habido pruebas de que los hermanos intentaron construir puentes, por ejemplo, develando una estatua de su madre juntos en julio, cuando William se casó con Kate en 2000. El papel integral de Harry ese día personificó la estrecha relación que alguna vez tuvieron los hermanos. La autora real Katie Nicole afirmó en su biografía de 2017, Harry, Live, Los Al Love que el discurso del padrino del duque de Sussex dejó a Kate derramando una lágrima. En la recepción del palacio de Buckingham, Harry pronunció un discurso afectuoso que conmovió a los recién casados. La señora Nicole escribió, fue cariñoso, cálido y divertido y conmovió profundamente a William, cuando dijo que el romance de una década de la pareja fue su inspiración. Kate derramó una lágrima. El discurso estuvo salpicado del clásico sentido del humor de Harry, y bromeó con su hermano. William no tenía un hueso romántico en su cuerpo antes de conocer a Kate, así que supe que era serio cuando William de repente comenzó a callar el teléfono en Kate. Famoso por su mimetismo, Harry se hizo pasar por su hermano llamando a Kate Babykings con muchas risas de los invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!